La campaña de invierno del consultorio Monto permitirá mejoras en el SAPU y los SESFAM. Kinesiólogos, stock de medicamentos y dos médicos de turno en horario de mayor demanda son algunas de las medidas implementadas para atender mejor a los pacientes. Por un lado un enfoque preventivo y un enfoque curativo. Nuestra estrategia más importante es hacer un refuerzo médico en todos los SAPU, fortalecer la extensión horaria en todos los consultorios, reforzar el stock de medicamentos y realizar un fuerte llamado para mejorar la campaña de vacunación anti-influenza. Y para eso nosotros contamos con convenios especiales que son de campaña de invierno y refuerzo de SAPU. Asimismo también mejorar los stock de medicamentos para que durante la época de invierno no falten medicamentos sobre todo para lo que es patología GES, que esta patología es todos los enfermedades respiratorias a los menores de 5 años y en adultos mayores en el caso de neumonía. En esta época del año la población de riesgo es la pediátrica, adultos mayores y pacientes crónicos. Por lo que los esfuerzos estarán centrados en estos grupos. Para los usuarios principalmente consultar cuando realmente tengan síntomas que sean severos y la población de riesgo cuando está afectada, principalmente la población pediátrica y los adultos mayores. Mientras tanto que aquellos usuarios que son jóvenes, que no tienen patologías crónicas, que son sanos y que tienen síntomas que son leves, en general la indicación es que se queden en la casa y que no acudan a los consultorios ni a los SAPU porque de alguna manera congestionan mayormente la posibilidad de darle atención oportuna a aquellos que sí lo necesitan. Básicamente es la medida quizás más relevante para descongestionar los SAPU. Fundamentalmente el refuerzo médico consiste en adicionar al médico de turno un segundo médico que actúa como apoyo en un horario de 18 a 21 horas, pudiendo ser aumentado si es que el médico de turno lo estima necesario. Las atenciones en los SAPU y SAPU han aumentado en comparación a otros meses del año. Un hecho normal, pero siempre es importante cuidar tanto la alimentación como los cambios de temperatura. Como lo decíamos, son fundamentalmente de causa respiratoria, entre las cuales, entre los chicos, lo más importante son los síndromes bronquiales obstructivos, las neumonías y en los adultos mayores también las neumonías y también los EPOC descompensados. La atención primaria trae cambios en la extensión horaria, vacunación anti-influenza y un segundo médico en los horarios más complicados. No olviden enfatizar consultas médicas previas en los pacientes de riesgo y crónicos para así controlar la salud de su familia. Gracias.